Argentina Aguirre. ¿De dónde vienes? Del Distrito Federal. Jazmín Luna. ¿De dónde vienes? Distrito Federal. Fernanda Márquez, número 29. ¿De dónde vienes? Del DF. Deida Carrera. ¿De dónde vienes? Del DF. Adriana Arce. ¿De dónde eres? Del DF. Sara, ¿de dónde eres, Sara? Del DF. Lisbeth Santos. ¿Desde cuándo corres motos? De hace ocho meses. Michela Espinosa. ¿Cómo ves la competencia entre puras mujeres? Padrísimo. Algo único, ¿no? Estamos en la sucursal número 3 de Perfiles de Antequera y desde aquí les voy a presentar la gran carrera de la categoría femenil en el motódromo de Tehuacán. Estuvo de lujo y fueron puras chicas. Como en todos los grandes eventos, les presento la premiación de la categoría femenil desde el motódromo de Tehuacán. El tercer lugar para Melisa García. Vámonos al segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Valentina Aguirre, la campeona nacional del 2012. Un aplauso para Valé. Valentina Aguirre, la campeona nacional femenil del 2012. Segundo lugar. Y vámonos por el primer lugar. Que no la veo. Primer lugar. Ya la vi. Muy bien. De la escudería MotoGP 46 de Charly. Bien, parcero, tiene Cristina Bedoya. Un aplauso para Cristina. Muy bien, muchas felicidades. Muchas gracias a tu trofeo de primer lugar. Cristina Bedoya, primer lugar de esta competencia. Haciendo historia es la primera ocasión que se lleva a cabo. Ahora les voy a presentar la entrevista con el segundo lugar de la categoría pulsar. Además de guapa, atrevida. Ella es Cristina Aguirre. Sí, estoy súper contenta con mi primer lugar. Estoy muy, muy, muy contenta. Oye, vimos que te despegaste muy rápido y te manteniste a una velocidad excelente. Así debe ser, ¿no? Sí, esa era la estrategia. No, no tenía estrategia. O sea, corriste hasta lo que daba. Sí, sí, señor. ¿A qué le dedicas este triunfo? Platícanos. A todas las personas que creyeron a mí, a Charly, a mi mamá, a mi papá. Por el ser el Día de las Madres en Colombia. Se lo dijo a ella. Bueno, pues muchas felicitaciones. Y bueno, pues mucho desierto para ti. Esperamos verte más seguido aquí en México. Ok. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Desde la nueva sucursal Perfiles de Antequera, chéquense esta entrevista con nuestra amiga Cristina Bedoya. Aquí les entregamos un segundo directo para Tehuacán. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo viste la competencia? Pues muy buena. La verdad, muy a gusto. La pista está muy agradable. Bueno, traemos una competidora muy, muy fuerte que fue la que me venció. Pero vamos a prepararnos y a ponerlos listos para seguir el campeonato. Esta fue la primera fecha y les entrego el segundo lugar. Oye, ¿hiciste alguna estrategia? ¿O te dormiste en el principio y luego la fuiste en el poniente? Sí, güey. Algo mal que no entendimos respecto a la arrancada. Nos dieron la arrancada. La verdad es que fue una seña muy, muy discreta y no la percibí al momento. Arranqué un poco atrás. Y fui y remonté. Arranqué en cuarto. Bueno, en segundo. Llegué al cuarto en la primera curva. Y bueno, ya empezamos. Bueno, amigos. Hemos llegado a la meta aquí en su programa favorito. Máxima velocidad. Y quiero felicitar a los pilotos y a las pilotas y a los organizadores. Excelente evento, amigos. Espero que nos puedan invitar otra vez. Ya saben que cuentan con nosotros. Y vamos a ver con qué se despide Lucero. Ok, sí. Nos estamos despidiendo, amigos. Y recuerden que si necesitan frenos, Cerviclush y frenos es su mejor opción. Visítenos en prolongación de Calzada Madero 1.702. Se despide con ustedes, amiga Lucero. Bueno, y ahora Gaby, que fue nuestra conductora del día de hoy, que invitamos. A ver, Gaby, ¿qué te despides? Chicos, muchas gracias por su preferencia. Nos vemos la próxima semana con lo mejor de la cuarta fecha del Corona Off-Road Oaxaca. Los invitamos hoy a las 12 p.m. en la pista Cuilapa. No falten. Además, bueno, le mando un saludo a Casa Moto, donde encontrarán las mejores motos, cascos y accesorios aquí en Oaxaca. Se despide de ustedes su amiga Gaby. Bye, bye. Gaby, gracias y bienvenida. Bueno, a ver, Tere, ¿con qué te despides? Con la camiseta de Monro. Gran premio Monro hoy. Así es, queridos aficionados a la adrenalina. Esto llegó a su fin, pero estamos muy contentos de que nos hayan seguido durante estos 30 minutos llenos de adrenalina, chicas y velocidad. También quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores y a ustedes por seguirnos todo este tiempo. Les recuerdo que los queremos mucho. No, no, claro que no, Rafa. ¿Sabes qué nos falta? Que en Auto Value, si nos mencionan en la compra de algún productor, les van a dar un lindísimo obsequio. En Auto Value. Eso es todo. Se despide de ustedes su amiga Tere. Bueno, y vamos con Monse, ¿con qué se despide? Así es. Muchas gracias, amigos, por vernos. Gracias por sus comentarios. Los invito a que vean la página de Facebook de Rafael Máxima Velocidad, donde encontrarán las mejores fotos de las conductoras, los mejores eventos. Los invito a que tengan un excelente domingo. Se despide de ustedes su amiga y conductora, Monse Cishe, la consentida de Rafa. Es una broma, es una broma, ¿cómo creen? Todas son consentidas. Bueno, quiero agradecer a Polo y a Josué, que estuvo aquí con nosotros, a perfiles de Tequera, en su primera, segunda y tercera sucursal, amigos. Aquí en Coco, Bolivar, Lupita y Nojosa, y hay tres sucursales. Nos vamos, amigos, chicas, nos vamos. Vamos, recuerden, esto no es televisión, esto fue Máxima Velocidad.